El Centro Escolar Jacqueline Kennedy es la institución donde mayor demanda se registra en el número de estudiantes en Nueva Granada, al norte de Usulután. Para este año la institución implementa nuevos proyectos. El año lectivo inicia este 21 de enero. Tras ello, son muchas las proyecciones y compromisos que los centros educativos adquieren para mejorar la educación que se brinda. En el municipio de Nueva Granada del departamento de Usulután, el Centro Escolar Jacqueline Kennedy se prepara para continuar trabajando a favor de la población estudiantil. Durante el 2018, esta institución recibió por parte del MINED la acreditación del nivel de primera infancia, lo que facilita el aprendizaje de los niños y niñas desde sus primeros años. Con esa proyección siempre de querer crecer, gracias a Dios, el año pasado el Centro Educativo tuvo la acreditación del nivel de primera infancia. Entonces, ahora este año ya iniciaríamos desde el nivel de primera infancia, ya como un nivel acreditado en nuestra institución. Luego tenemos parvularia, el siguiente nivel, luego pues hasta el tercer ciclo. En el Sistema Educativo Público de El Salvador, antes del 2009, no había atención a la primera infancia. Por esa razón, las autoridades implementaron esa iniciativa que favorece el desarrollo integral de la niñez. Por otra parte, el director del Centro Escolar informa sobre la implementación del programa EDUCAME en el casco urbano del municipio. Este año queremos también proyectar lo que es la modalidad del plan especial de bachillerato que se le denomina EDUCAME o bachillerato a distancia, en el caso de los fines de semana, para aquellas personas, aquellos estudiantes que reúnan los requisitos y puedan ellos seguir sus estudios ya a nivel de media. Para este año, en el Centro Escolar Jacqueline Kennedy, la matrícula ronda a los 550 estudiantes. Y la apuesta en educación es seguir formando estudiantes que contribuyan a la transformación de la sociedad, un compromiso donde los docentes y padres de familia juegan un papel fundamental.